¿Vamos a Concordia? Exactamente. Hay toda una polémica que se dio acá en Paraná, se está dando en Santa Fe también, respecto del horario corrido. ¿En el comercio? ¿Sí o no? Sí o no. A ver, Vicky, qué nos cuenta respecto de lo que están resolviendo Concordia. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, así es. Recuerdan que ayer estábamos hablando de una propuesta que hubo del sector inmobiliario que tenía que ver justamente con sustituir el horario de comercio en la atención al público y destinarlo a un horario de corrido. Nosotros habíamos quedado que íbamos a venir a preguntarles a los comerciantes de la peatonal qué piensan acerca de esta propuesta que se lanzó y que justamente algunos de los empleados de comercio habían tomado y habían comenzado a conversar justamente. Y nosotros estamos acompañados ahora de Jorge Cubilla, que él tiene muchos años aquí en este rubro y nos va a contar su opinión respecto del horario corrido. Bueno, el tema del horario corrido actualmente lo tiró la parte inmobiliaria, de que para el sector de ello es un horario muy conveniente, conveniente, pero comercialmente hablando, nosotros tenemos que retrotraernos a la época de pandemia. En la época de pandemia tuvimos que estar abiertos en horarios a lo mejor no acorde a lo que nosotros queríamos, pero bueno, el Ejecutivo Municipal nos asignó primero un horario de 8 a 16 y después de 9 a 17. Esa experiencia del horario corrido significó que nosotros trabajábamos, o sea, el cliente venía de 8 a 13 o de 9 a 13. Pero las últimas 3 horas o 4 horas no le vendíamos a nadie. ¿Por qué motivo no se vendía? Porque el ciudadano de Concordia tiene la costumbre de hacer la siesta y esa costumbre no se la vamos a cambiar. Hay sectores, como te puedo decir, que ya tienen instituido un horario corrido los sectores financieros, los corralones, ahora quieren el sector inmobiliario, pero comercialmente no es viable. ¿Hablaron ya en el grupo de comerciantes que tiene? ¿Todos están de acuerdo con esta postura? Bueno, a ver. Lo que yo digo, estamos en un estado de derecho, la libertad es libre, cada uno puede hacer el horario a su conveniencia, pero nosotros estamos trabajando con el Centro de Industria y Trabajo de Concordia y sugerimos un horario, ya sea para verano, primavera-verano, otoño-invierno, sugerido, pero es cortado, no es horario corrido. ¿Por qué? Porque queremos que el público tenga una orientación. Que todos trabajen de igual modo, en los mismos horarios, sería trabajar a la mañana y también a la tarde. Exactamente. Es lo que nos dice la ciudad de Concordia. Por lo tanto, la mayoría de los comerciantes de peatonal no estamos de acuerdo con el horario corrido. Muchas gracias, Jorge. Entonces, con nosotros, aclarando un poco la disconformidad por parte de los comercios, de los comerciantes, perdón, de aquí de la ciudad de Concordia, en este cambio de horario, que sería de corrido, bueno, ellos no lo aceptan, seguirán trabajando y abriendo sus puertas en horario de comercio, como siempre. Bueno, gracias, Vicky. Hasta luego, Vicky. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.